Los ciudadanos tienen que elegir lo que quieren. Si el rey piensa que es el momento de dedicar para que suba el príncipe, pues bueno, sus razones tendrá, tiene que dar, tiene que hacerlo público, lógicamente tendrá que dar sus explicaciones. Y sobre todo esto implica una cuestión que es bastante importante, que es la reforma de la Constitución. Reforma en sus artículos esenciales, como es el caso del heredero, porque aquí nos vamos a encontrar con el hándicap de que una vez que el príncipe sea rey, su sucesor será la hija, en este caso la princesa, pero como todos sabrán en la Constitución no viene recogida la figura de la princesa. Bueno, total, que en este caso respetamos, como no puede ser de otra manera, la decisión, reconocer, como no puede ser de otra manera, la figura del rey, una persona vital en la historia reciente de nuestro país, y sobre todo decir lo que hemos dicho, ¿no? Será lo que el pueblo decida, que es el soberano y el que tiene que elegir a… Bueno, pues en este caso, pues al nuevo rey.